Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el control por voz en DJI Action 2. Por eso hay que deslizar el dedo hacia abajo, así, y pulsar el icono de ajustes, así abrimos ajustes y pulsamos la primera opción de aquí, control por voz, y aquí podemos desactivar la opción y activarla, más abajo podemos elegir idioma, inglés, por ejemplo, bueno, de control, y más abajo podemos ver órdenes de voz que tenemos disponibles, podemos hacer, por ejemplo, sacar fotos, take photo, entonces vamos a probarlo ahora, la opción, como ves, está activada, aquí, bueno, salimos de ajustes, y ahora vamos a probar si funciona, take photo, y si, como ves, bueno, todo funciona perfectamente. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.